En Bolivia la situación de la población femenina ha mejorado durante los últimos años, sin embargo queda mejorar el acceso a un trabajo estable, ya que 7 de cada 10 mujeres desempeñan labores en trabajos poco estables. Bolivia en la actualidad cuenta con 10.825.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 6 millones son mujeres, que han mostrado ser luchadoras y de espíritu emprendedor, por lo que según datos de Naciones Unidas revela que la alfabetización de mujeres bolivianas en el área rural alcanzó el 98.5% en comparación a 2001, cuando se tenía el 91%. Otro de los aspectos relativamente importantes es que gracias a programas preventivos implementados por el gobierno la tasa de mortalidad materna disminuyó notablemente, ya que 9 de cada 10 mujeres embarazadas en el país reciben atención médica. Asimismo la participación política y liderazgo de la mujer en los últimos años ha crecido notablemente en el país, mostrando su carácter de ser capaz de lideración y administración al tener a mujeres a cargos gerenciales y administrativos de importantes empresas tanto públicas como privadas. Por otra parte, un indicador que se tiene que trabajar es el índice de pobreza de la mujer, ya que de acuerdo a datos de la Cepal, revela que existen más mujeres que hombres en hogares en situación de pobreza. Esto se debería a condiciones de trabajo precario. En este sentido, se dio a conocer que el 64% de las mujeres que trabajan en el país se encuentran en empleos poco estables, es decir, que 7 de cada 10 mujeres trabajan como empleadas independientes o cuentapropistas. Por otra parte, solo el 12.8% de la población femenina en Bolivia trabaja en industrias o empresas con salarios estables, esto comparando con los hombres que llegan al 26.3%. Asimismo, un estudio del INESAT de 2015 refleja que una de cada 10 mujeres en Bolivia cuenta con un empleo digno, es decir, que cuentan con todos los beneficios sociales, esto pese a normativas laborales implementadas en los últimos 10 años. Lo cierto es que la mujer boliviana luchadora como principal característica aún se encuentra vulnerable en aspectos importantes, como el trabajo, lo que el gobierno debe redoblar los esfuerzos para mejorar la situación laboral del sector femenino del país.